Recarga tu día con las cápsulas de fe, en la voz del pastor Casto Mesa. Donde Dios es el centro, la adoración inevitablemente seguirá. Con esta deducción del teólogo escocés Sinclair Ferguson, unamos nuestra voz al cántico celestial por nuestra salvación, según nos lo enseña las sagradas escrituras. He aquí el Cordero de Dios estaba en pie, y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, a aquellos que fueron redimidos, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu salvación se ha manifestado. Abramos nuestro corazón, abramos nuestros labios, y adoremos a Dios permanentemente, porque sin merecerlo, desde un regalo eterno nos ha entregado el perdón y la vida eterna. Padre Celestial, gracias por regalarnos el perdón, la salvación y la vida eterna, sólo por tu inmensa bondad. Permítenos adorarte siempre, a lo largo de nuestra existencia, en toda la historia y hasta la eternidad. Amén. Y amén. Las Cápsulas de Fe son una presentación de la Organización W, Iglesia Huesleyana Norte, Fundación Huesleyana Norte y Colegio Huesleyano del Norte. Si deseas más información, comunícate con nosotros, 312-497-1172. Visita nuestra web, y que no hay en español. la comunidad y los cuales añadimos y que no hay enع supporting... de esta serie de gente... a nosotros, a nosotros.